Hola amigos les saluda Meme1395 y les traigo las predicciones para el evento de Elinacel, el segundo evento exclusivo de la marca roja, aclaro que las predicciones serán breves ya que tengo proyectos pendientes para el canal, y ya es tiempo de que los comience a organizar. Bueno a darle con las predicciones. T.A. Perkins vs. Brian Kendrick por el campeonato peso crucero. Aclaro que es el tercer combate que estas dos superestrellas nos dan, y ya sería bueno que concluyera para darle un aire fresco a nuevas rivalidades, no dudo de que la WWE quiera que Perkins tenga un reinado extenso por lo que me inclino a que él gane este combate. Ganador, T.A. Perkins. Roman Reigns vs. Rusev. Por el campeonato de los Estados Unidos. En Elinacel Match. Aclaremos cosas que ya he dicho anteriormente, Rusev se verá enterrado por Roman, con toda sinceridad, WWE, quiere mantener así al Samoano para que sea más aceptable para el público, es una pena que Rusev se vea enterrado otra vez, pero que se le va a hacer. Ganador, Roman Reigns. Enzo y Vicas, vs. Doug Gallows y Karl Anderson. Insisto, la WWE debe de estar aprovechando lo más pronto posible a estas superestrellas, pero no se les ocurrió mejor idea que enfrentar a estos dos equipos en vez de tener una lucha fatal de 4 esquinas contra los campeones en pareja, sin embargo estos dos equipos no darán un buen combate, eso no lo dudo. Aclaro que Gallows y Anderson se llevarían la victoria para no perder credibilidad ante el público, ya que Enzo y Cass son bien vistos por los directivos de WWE, y no tendrían ningún problema en perder este combate. Ganadores, Luke Gallows y Karl Anderson. The New Day, vs. Sheamus y Césaro. Por los títulos mundiales en parejas. Insisto, Mick Foley debió pensar en algo mejor para Sheamus y Césaro, en vez de juntarlos como equipo, al guerrero celta lo debieron llevar en la órbita del campeonato de los Estados Unidos y al Superman suizo en la órbita del campeonato universal, pero bueno ya se tomó una decisión, aclaro que esta vez por el momento doy por ganadores a The New Day, ya que éstos probablemente atrasen su reinado hasta que intenten enfrentarse a Enzo y Cass, o retrasar los posibles reinados de Sheamus y Césaro por obvias razones. Ganadores, The New Day. Seth Rollins, vs. Kevin Owens. Por el título universal de la WWE, en Ailina Cell Match. Lamentablemente esperaba una triple amenaza sumando a Chris Jericho, así que analizando todas las expectativas de este segundo combate entre estas dos superestrellas, se puede deducir que Kevin Owens retendrá su campeonato, ya que lo más probable es que la lucha goce de intervenciones y una amalgama de Spox, los cuales en cierto punto de lógica nos ponemos a pensar que el reinado de Owens debe continuar, para abrir con futuras y nuevas rivalidades. Ganador, Kevin Owens. Sasha Banks, vs. Charlotte. Por el campeonato mundial femenino. Triple H pisa e insiste fuertemente en que este combate sea el evento estelar de la noche, dándole más protagonismo a la división femenil. Aclaro que gane quien gane este combate, estas dos talentosas, harán historia en WWE, estoy convencido de que la jefa tiene más probabilidades de retener el título, ya que no le vería sentido si perdiara el título y ganara otra vez por cada mes, por lo que este reinado se verá más duradero que el anterior. Ganadora, Sasha Banks. Y bueno amigos estas fueron mis predicciones para este evento, comenten, suscribanse, denle like al canal, se despide meme1395, hasta la próxima.